En representación del gobierno de Maldonado, el abogado Hugo Alves presentó la apelación en la que el objetivo de la Intendencia fue reacondicionar la Rambla de Punta Colorado. Alves opinó que al parecer hubo una extraña feria judicial donde grupos minoritarios utilizaron la misma para conseguir fallos exprés. Al día de hoy, la comuna no fue notificada del fallo y está ejerciendo su derecho en base a trascendidos de prensa y no en conocimiento informal del mismo. Se están presentando recursos de reposición y apelación contra el decreto que decidió la medida cautelar de suspensión de las obras. Contra esto tenemos que decir que hemos tenido una feria judicial bastante extraña o anormal donde se notó que grupos minoritarios han utilizado la feria para conseguir fallos exprés. El juez Recarey suspendió una obra de supuesta construcción de Rambla en Punta Colorado cuando tal obra no existe. La Rambla de Punta Colorado tiene más de 60 años. Lo que hizo la Intendencia fue reacondicionarla y las obras están terminadas e inauguradas desde el año pasado. La Intendencia formalmente todavía no fue notificada del fallo. Estamos ejerciendo nuestros derechos en base a trascendidos de prensa y en base a conocimiento informal que tomamos de la demanda, lo cual llama poderosamente la atención porque aún viniendo al juzgado a notificarnos no pudimos ser notificados y tanta urgencia que había para paralizar las obras, para habilitar la feria, dictar una medida cautelar, justamente al organismo público encargado de cumplir esa medida cautelar todavía no se la notificó. Entonces pensamos que existió urgencia, sí, pero en mediatizar el tema, pero no en que la orden judicial llegara a quien la tiene que cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!